Hola a todos, yo soy Mayo Fragrances Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, ya es martes Vamos a empezar este día bien, con esta fragancia de Hallister Ya sé, es otra fragancia de la tienda de Hallister Pero como les vuelvo a repetir, para todos ustedes chicos y amigos Que quieren ir a esa tienda de Hallister, es muy buena, esas fragancias Son muy buenas para mí, me traen muchos cumplidos Y se enamoran las chicas con esas fragancias Y siempre te vas a estar oliendo chingón, como sabes Esta fragancia es de Hallister y se llama Beach is Fragrance of the Day Es una botella chiquita, pero se llama Hallister Beach Una fragancia con olor a la playa Con olor de este, para andar en el verano Refrescante, fresca, para estar con tu pareja en el día, en la noche Como quieras, pero es una fragancia con esos olores al mar Con esos olores a la playa Y tiene unas notas altas de toronja Que es lo que le hace ese olor bonito Que trae esta fragancia de Hallister Beach Esta fragancia ahorita está en $25 Es la única botella que venden de esta medida Creo que es una, vamos a ver No alcanzo a ver esa medida Pero creo que esta es la única medida que traen de esta fragancia de Hallister Muy buena amigos Hay otras dos o tres que tengo Que también voy a hacer Fragrance of the Day Pero estas son las fragancias que vende Hallister también En estas botellitas Muy buena, muy recomendable amigos y amigas Esta fragancia me trae muchos cumplidos Tiene buena atracción Y como les digo Te vas a sentir como si andas en la playa Refrescante Andar con tus amigos Andar con tu pareja Para el trabajo, para la escuela Una fragancia muy buena Y esta botellita te la puedes llevar en tu ropa En tu mochila, donde tú quieras Es muy buena para todo el día Esta fragancia amigos y amigas Tiene una proyección Una duración, vamos a decir De 3 a 8 horas O hasta más Como les digo En tus chamarras En tus suéteres Donde tú tengas ropa Te la pones Va a voler mucho más Esta es la fragancia de hoy Amigos y amigas Muy buena Muy buena esta fragancia Me encanta ese olor a toronja También ese olor fresco Esos olores de playa Muy buenas amigos y amigas Esta es la fragancia de hoy Para todos ustedes Nuevos amigos Muchas gracias otra vez Por suscribirte al canal No se los olvide dejar sus comentarios ¿Qué opinan ustedes de las fragancias de Hallister? También me gustaría saber Si ustedes tienen esas fragancias En su colección Esta es la fragancia de hoy Saludos para todos Gracias No se los olvide compartir mi video Con sus amigos Con sus amigas Para que vean Mayo Fragrances Y dejar su like Y dejar su comentario No se los olvide por favor Y suscribirte al canal Obviamente Gracias por ver mis videos Y aquí estamos mañana Si Dios quiere Ya miércoles otra vez Para Fragrance of the Day Esta es la fragancia de hoy Amigos y amigas Hallister Beach Muy buena ¡Suscríbete al canal!